Sin embargo, esto no se acaba hasta que no suene el último segundo. La chica pide que se acabe, dice que le gustan los dos chicos, no quiere que pierda ninguno. Lo lamento, alguien tiene que ganar. Señoras y señores, entramos en este momento al último, 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 último. Último minuto. 47 segundos finales, 6 campanadas Jorge Santos, 5 Diego Rueda. Aproximadamente medio circuito de ventaja. Ya casi tres cuartos de lo que tiene Loco Santos. Cada vez más cerca a encumbrarse, a colocarse en la final de la cuarta temporada masculina de Calle 7. Diego Rueda luchando contra la cabeza, luchando contra la mente. Dice, no puedo, sin embargo, tengo que seguir, debo competir siempre hasta el final. Y bueno, de continuar esto así, quedan 20 segundos. Imposible que suceda algo diferente a lo que está pasando. Va a competir descalzo. Está loco este tipo, está loco en serio, por favor. Tiene que continuar. Quedan 5, quedan 4, quedan 3, quedan 2, queda 1. Finalista, finalista, finalista. Jorge Santos, el Loco. Finalista de Calle 7. Compitió de manera increíble contra Estefano, contra Diego. Hoy, la competencia ha hablado. Nada más. Jorge Santos, Estefano Navas, finalista por los hombres. Fernanda Gallardo, China Muñoz, finalista por las mujeres. Señoras y señores, qué gran momento debo felicitarlos a todos. Felicidades, felicidades, Diego, felicidades. Todos. No tengo nada más que decir. China, por favor, acompáñanos acá. Se abrazan entre ellos, ellos se mojan. Yo me trato de cuidar con el paraguas. Necesito a vos todavía para dos días. Por favor, le voy a pedir a los cuatro finalistas que se pongan a mi diestra. China, Estefano, por favor, pónganse acá. Jorge Loco.